Vamos a seguir hablando de Bolívar y del otro uruguayo, de William Ferreira, que espera entre dos a tres semanas poder ser habilitado para jugar tanto Copa Sudamericana como también participar en la Liga Profesional del Fútbol Boliviano, debido a que está en juicio un proceso que tiene el Código Club Leones Negros de México. En aproximadamente 20 días, la FIFA autorizará la inscripción provisional de William Ferreira para que pueda jugar en Bolívar. De acuerdo con la versión que hizo conocer Wilson Pires, representante del atacante, el charrúa se encuentra en un juicio con su ex club, los Leones Negros de México, por incumplimiento de pago. Ferreira se presentó en julio del año pasado a la pretemporada del 4 Azteca con el que aún tenía un año más de contrato, pero según Pires, los mexicanos quisieron demorar la llegada de William Ferreira a ese país para tener su argumento de no pagarle. El jugador se presentó en la fecha y forma exacta, incluso chateó con el gerente del club y queda como constancia en el proceso que están encarando los abogados, donde también existe incumplimiento de pago, subrayó el agente del jugador para que la FIFA autorice la inscripción Bolívar en Vera en las siguientes horas, el contrato que liga al jugador con la academia por dos años y el derecho que tiene a trabajar. FIFA priorizará el trabajo de los jugadores, la habilitación no va a demorar más de 20 días, no es un tema complejo, aseguró Pires. En caso de que Leones Negros no quiera remitir el certificado de transferencia a favor de Bolívar, la FIFA podrá poner un plazo de 30 días para que lo haga, caso contrario, de manera automática, se autorizará a la Federación Boliviana de Fútbol para que inscriba al jugador, independientemente de la habilitación.